Muy buenas a todos, desde HavnubisGamer, Eduardo, nos encontramos en un nuevo vídeo de la Assassin's Creed Origins Ya ha pasado un tiempo desde el anterior capítulo, pero he estado muy viciado al Star Wars Battlefront 2 Tenemos que seguir a Aya Así que vamos para allá Vale, me vamos a coger el caballo, en serio Bueno, me la cojo, esto ya está Vale, tengo que hablar con ella, me cago en la leche, venga A ver ¿Una carrera? ¿Como hacíamos en Siwa? Solo si estás lista para perder Bueno, 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 que tiene una carrerita, tú No, a mi caballo, tío ¿Por qué he salido tan mal? ¿Por qué no corre el caballo, tío? ¡Corre, corre, Vajek! Vamos a ganar a Aya Venga, vamos, 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 vamos Voy a ganar Tengo que llegar al Palacio Real antes que Aya Joder, vaya ataque más gratuito, ¿no? Venga, vamos, que lo esprinto ¿Y si la cierro, tú, en plan mazo guarro? Hala, así no me adelanta Viva nuestro conductor, conductor, conductor Bueno, venga, vamos, se me ha pegado esa canción y no sé por qué, la verdad Vale, ya está, hemos llegado Y hemos ganado, como siempre Uf, qué ataques, qué pullitas, ¿no? La reina está a punto de hablar, vamos a escucharla What the fuck, tú y estos ¿A que te mato? Me cago en la leche Venga, vamos con la señorita Cleopatra Sigue a Aya el Palacio Real Aya, cuando quieras Vale, ya estamos Por lo dicho, he estado muy viciado con el Star Wars Battlefront 2 Ya me he pasado la campaña Ahora me tendré que viciar un poco al online Para poder subiros partidas interesantes Porque la verdad es que el online lo he tocado No lo he tocado mucho Y nada, volver a coger la práctica que tenía en el Battlefront 1 Que me salían partidas bastante chulas Mientras gobiernen, esta tierra estará maldita Y sin crecidas en los ríos Pero Cuando la diosa viviente ascienda al trono Las aguas subirán de nuevo Por mí Mencis brilla como un rubí engarzado en oro Por mí Egipto triunfa Vale Uh, estos son traidores o algo, tú ¿Qué está pasando, tío? Pensaba que le iban a disparar las flechas los esosqueros No sé por qué No puedo perderlos Deben saber que mi voz es la de una diosa Mi reina ¿Aún sigue enfermo el toro Apis? Encontramos el origen del mal Veneno Veneno ¿Quién ha sido? Las sacerdotisas Hervidlas en un toro de bronce hasta que mueran Las obligaron Un sacerdote de Anubis con pañuelo azul y tos secuestró a su hermano Getepi Pero es un consejero muy cercano Aquellos que viven a la sombra de otros no son de fiar Hasta Getepi está en mi contra Tu esposa e hijo peligraban Pero están a salvo Podemos salir de esta Los sacerdotes de Anubis celebrarán sus ritos en el Gran Templo Busca sus máscaras Mi espada es igual de buena No, Haya Déjame No me importa quién lo mate Pero que lo haga antes de partir hacia Araclayon Espera Que tan une el padre de fuerza a tu brazo Vale Pues nada Vamos a matar al señor Que ha obligado a las sacerdotisas a matar al lagarto Uy, al lagarto Al toro El lagarto es el que tenemos que matar Vale Uf, hay muchos puntos, eh Busca entre los sacerdotes de Anubis Y mata a Getepi Getepi lleva un pañuelo azul y tiene una tos terrible, vale Está en el Gran Templo de Epta Es uno de los cinco sacerdotes con una máscara de Anubis De acuerdo Vamos allá Vamos a coger el caballo Porque está a 300 metros A ver Subimos al caballito Y nos vamos para allá Venga Vale Tenemos ya objetivos muy cerca Y podemos llamar a Senu Vamos a llamarle ahora Aquí hay otro A ver Por aquí hay otro Ahí Vale Vamos a coger los tres directamente, vale Por ahí hay otro Me parece Por aquí Ahí Vale Me falta uno más Está por aquí más o menos Por ahí Vale Por ahí Por aquí Aquí Por aquí Tiene que haber otro Venga A ver si lo encuentro Por ahí Por aquí está Vale Hemos localizado ya A los cinco sacerdotes Ahora tenemos que buscar Saber quién es Getepi De entre esos cinco O Etepi No sé cómo lo ha pronunciado antes Cleopatra No sé si es Getepi Suena mejor a Etepi en realidad Pero bueno No lo sé Vamos a bajarnos del caballo Y vamos para allá Tenemos uno, dos Vale Porque hay cuatro Uno, dos, tres, cuatro Vale Detrás de ese hay otro Vale Vale, vale, vale Eh ¿Puedo entrar sin problemas? O me van a atacar o lo que sea Debo atacar con cuidado Vale Vamos a ver Porque tiene que tener un pañuelo azul Y dos Esas son las premisas que nos han dicho Para poder Pero aquí O sea Está detrás de esta pared Y como De ahí tengo que salir Ay, por Dios Venga, vamos Tengo que ir por aquí A ver Por aquí está Este No tiene tos O no No parece que tenga tos Vale A ver El siguiente Vale Aquí Aquí hay uno Ahí detrás hay otro Vamos primero por ese Para luego ya Barrer la zona izquierda Eh A ver Por aquí Perdón Buen hombre Vamos a ver Uy, ¿dónde está ese tío? A ver Por aquí a lo mejor Hay una entrada por aquí Sí, hay una entrada por aquí Vale Cuidado Venga Perdón Fuera Lo siento Gracias Está Está ahí Vamos a subir Este tiene un pañuelo verde Así que este no puede ser Vale Ya he descartado dos Que creo que estoy bastante convencido De que no son Porque este tiene Un pañuelo naranja Así que nada Vale Tenemos A Otro buen hombre por allí Vamos allá por ese Salimos por aquí a la derecha A ver O a lo mejor Hay otra entrada por ahí O No, no Bueno, vamos por la derecha Ya está Vale A ver Espérate que al final me quemo Sin querer No, no tengo que salir por aquí Madre mía Tío, que vueltas más tontas Estoy dando Vale, vamos por aquí Vamos, vamos, vamos Valle A ver Por aquí hay una entrada Vale Vamos a entrar por aquí O sea, salir Mejor dicho Vale Ahí está Vale En esta habitación O en este patio Tiene un pañuelo Azul Este tiene un pañuelo azul Pero no tiene dos O por lo menos Uno está tosiendo ahora He visto tres Me falta El de la derecha de ahí Y otro más Que no sé cuál es el que está Porque no veo el punto A ver Vamos para allá Está ahí Detrás de este jarrón Este tiene pañuelo azul Es este Ahí está Es este Porque no muere tú Ha muerto ya Vale, vale, vale Ya está, ¿no? Ahora tiene que salir la escena Vale, vale Perfecto Muy bien El lagarto El lagarto El sacerdote que maldijo Memphis Yo solo sirvo al antiguo Egipto El antiguo Egipto sale caro Inocentes mutilados Nastiturus muertos El sumo sacerdote ignorado Ya lo estaba Ya lo estaba Mucho antes de que llegases La masa es ganado para los dioses Su guía es el látigo del pastor Eres uno de ellos, Valle Eres una red Me mueve la voluntad No el miedo ¿Ah, sí? ¿Y quién sacude la fusta en tu espalda? ¿Quién demanda que tiznes tu car con mi muerte? Tengo mis dioses Ve con los tuyos Vale, chicos Pues ya hemos matado al lagarto No ha sido tampoco tan difícil, la verdad Ha sido bastante sencillito O por lo menos a mí me lo ha parecido bastante sencillito Vale Gracias O sea, hola Debería informar a los demás Me voy, me voy, me voy Que no quiero luchar contra estos buen hombres Bueno, cuidado Que al final muero, tú Al final muero Caballito, caballito, caballito ¿Dónde estás? Caballito, caballito Caballito ¿Dónde estás? Vámonos Vamos haciendo un poco de S En plan Señor bebido Para esquivar las flechas A ver, podrías ir más rápido O sea, si ves que tal Estás huyendo de unos soldados Sabes que te quieren matar En plan, así como No sé Como observación, ¿sabes? Como, no sé O sea, sé que no corre más el caballo Cuando estás dentro de la ciudad Pero podría correr más Yo qué sé Estás huyendo de unos soldados No tiene mucho sentido Vale Por aquí Vale, tenemos que entrar por aquí Y hablar con Cleopatra Supongo que será, ¿no? Habla con Pesernpa Peserta Buah, es que vaya nombres, tío A ver Habla con el Con el señor de antes ¿No? Supongo que será Vale Cuidado Ahí está Vale, ya estamos A ver si se carga Ya os dije que el problema De este juego Es las pantallas de carga O sea, el juego en sí Me parece maravilloso Pero Maravilloso O sea, la historia Me está encantando La jugabilidad La mejora muchísimo Mi reina Solo querían salvar La vida de su hermano Se acabaron Las maldiciones ¿Qué le ha llevado A cometer Tan locura? Memphis Ya es vuestra Nuestra Con estos asuntos Ya resueltos Podemos prepararnos Para el festival De Apis Que los demonios Devoren a Getepi Con flución Y que los responsables De la muerte De Gemmo Sean los siguientes Vale, pues Quiere matar A las Sacerdotisas Igualmente Aunque estuviesen Coaccionadas A hacerlo de A envenenar Al toro Así que nada Pues Nada A ver qué toca Ahora Vamos a ir a por el cocodrilo Ahora Que es el último Que nos queda De la máscara Imagino que después Aparecerá otra línea Superior Y serán Más poderosos Con más nivel Etcétera Y tendremos Que matarlos Igualmente No sé cuántas líneas Habrá Imagino que habrá Un par más Todavía Y nada Pues deseando Matar al cocodrilo Ahora A ver qué Qué tal se nos da Doy por hecho Que va a tener Cocodrilos Igual que la llena Tenía llenas Defendiéndole Defendiéndola Mejor dicho Que era una mujer Y nada Ok Bien Estoy Me duele dejarte, pero... Seguiré sola. ¡Ah, ya! Cumpliré con mi deber. ¿Y a dónde te lleva? Al norte, a incendiar el mar. Eh, yo confío en ti. Algún día volveremos a cazar juntos. Hasta entonces, hagamos nuestra esta noche. Vaya, vaya, vaya. Eso me suena a seso. Van a tener otro hijito estos ahora. A ver. A ver... Vale. Digo, a ver si va a salir ahora la escena o algo, ¿sabes? En plan de mazo random, tú. Vale, pues hemos matado al lagarto, chicos. Es momento de activar la misión. Bueno, como podéis ver, tenemos aquí el lagarto. Solo nos queda el cocodrilo. Y es el momento de, eh... Bueno, vamos a leerlo. El cocodrilo fue una parte de la orden de los antiguos y operan Fayun, oprimiendo a la región. A la región, iba a decir. Eh, tenemos equipo que mirar. A ver, ¿qué nos han dado? Vale, podemos mejorar la bolsa de herramientas. Pero que no lo vamos a hacer por ahora. Y vamos a activar la misión del cocodrilo. Que es esta. Y vamos a nacer, a hacer un viaje rápido. Porque está en Cuenca. Espero que no esté muy lejos. Ah, mira, justo. Estamos en una zona en la que tengo... Viaje rápido, perfecto. Pues nada, chicos. Hacemos un viaje rápido. Nos vamos a por el cocodrilo. Que me imagino que obviamente no será solo llegar y matar. Va a ser investigar ciertas cosas. Hacer ciertas misiones como han pasado siempre con los bosses, con los jefes, ¿no? Como hemos hecho aquí con el lagarto. Que hemos tenido que realizar un par de misiones antes. Dos o tres misiones antes. No me acuerdo exactamente cuántas. Para luego poder llegar y saber que era un sacerdote. Que tenía tos. Que tenía un pañuelo azul. Etcétera, etcétera, etcétera. Y así poder matarle sin tener que matar a otro inocente. Porque había cinco objetivos, como habéis visto antes. Vale. Tenemos el objetivo aquí al lado. Vamos a llamar a Senu. Vale, está por ahí. Vale, perfecto. Pues mira. Más fácil de lo he podido tener. Espero que este no sea un pueblo romano. Porque me parece que si es un pueblo romano me atacan los soldados simplemente con verme. Por el tema de que ahora Egipto estaba dividida. Cleopatra quería volver al Egipto Antiguo. Su hermano quería dejar de lado el Egipto Antiguo, ¿no? Y por eso estaban divididos. Tenemos que investigar el área. Vamos a investigar este punto primero. Muchos destrozos. Pero no hay sangre ni signos de pelea. Quizá huyo antes de que esto pasara. Estos pergaminos no sirven. Miraré arriba. Va. Dios, qué susto, tío. ¿Quién está gritando en mi casa? Y es el juego. Oye, está un poco bugueado, ¿no? O sea, le faltan trozos de color al hombre este, ¿no? Madre mía. Hay que subir arriba, ¿no? Aquí no hay nada más para investigar. Exacto. Hay que subir arriba, vale. Pobre perro de todas formas, tío. Vamos. Y el último punto que parece que es aquí. Ah, no. Me falta otro puntito. Ahí arriba parece que está. Vamos a subir. Ah, no. Ahí arriba. Vale, perfecto. Por nada, subimos. Y aquí están los mensajes. Interactuamos. Vale. El cocodrilo sabe quién soy. Uno de mis sirvientes ha sido arrestado por sus soldados con un falso pretexto y se la han llevado al campamento militar. Muy bien, cocodrilo. Bailemos. Si tantas ganas tienes de pelear contra mí, tendrás que atraparme. Mi confidente dejó esta carta. Parece que escapó, pero atraparon a su siervo. Vale. Pues vamos a ir a por... A ver. Estará en ese campamento militar cercano. Vamos a por el campamento militar y vamos a reventarles. Seguimos el camino. Ir a por el objetivo. Perfecto. Y que vaya solito. Así vamos hablando, chicos. Vamos hablando entre nosotros. Montirio. Tengo dudas respecto a la serie de Assassin's, ¿vale? Y respecto a la de Sombras de Guerra, que no subo un gameplay de ese juego desde hace como tres semanas. Por lo menos, ¿vale? Porque tengo dudas, os preguntaréis. Vale. Como sabéis, ha sido el Battlefront 2. Sé que no es de este juego, pero bueno, lo voy a nombrar un momento más. Una vez más. Ha sido el Battlefront 2. Y le quiero dar mucha caña porque ese juego me encanta. Ya subí, ya visteis el Battlefront 1 que subí muchísimos vídeos de ese juego. Entonces tengo dudas en el sentido de que si no... O sea, si grabo toda la campaña de este juego, si grabo todas las misiones de este juego, se va a hacer muy largo. Y tampoco quiero que me dure esta campaña dos o tres meses, ¿vale? Porque es una burrada y nadie la va a seguir tanto tiempo. Es lógico también, ¿vale? Entonces lo que estoy pensando es simplemente en ir haciendo las misiones de asesinato, grabar solo las misiones de asesinato de este tipo, que son como las principales de verdad, ¿vale? Aparte de las que hay más, ¿vale? O sea, más principales me refiero, pero estas son como las más importantes, entre comillas, ¿vale? Entonces hacer eso grabando solo o... Y ya está, ¿vale? Y el resto hacerlo hecho por mi cuenta, las secundarias y todo de eso, ¿vale? También, si veo que hay muchas de asesinato, probablemente lo que haga será solo subir varias, ¿vale? No creo que haya muchas, ya os digo. Habéis visto que llevamos ocho o algo así de asesinatos. Este es el octavo, me parece. Entonces yo creo que voy a hacer eso. Con el sombras de guerra. Con el sombras de guerra el problema... Vale, el problema es que el sombras de guerra... Vale, el sombras de guerra la misión principal está como más difusa, por así decirlo. Es decir, no se separa tanto de... De... A ver cómo te lo explico. De las secundarias, ¿no? Entonces, como que se mezclan más con las principales y las secundarias. Entonces, eso lo que haré es simplemente ir jugando y de vez en cuando grabar un gameplay y ya está. Y punto. Yo creo que es lo mejor. Las misiones que yo crea que van a ser divertidas o importantes en la historia. Vale. Viene alguien por ahí, me parece. Vale. ¿Dónde está el hombre, tío, que se ha ido corriendo? Vale. ¿Se mató a ese, Diego? No, no. ¿A ese? Uf, le dejo con muy poca vida, ¿eh? Vale, muerto. Vamos a esperar que viene otro. El brasero está encendido. ¿Qué dices? ¿Qué brasero? En fin, me voy a ir. Porque se ha ido por el brasero, ¿en serio el pavo? ¿El hombre, el grande este, tío? En fin. Vale. A ver. No veo nada, tío. Vale. No veo nada. No veo nada. Ahora. Hoy va. Vale. Está el muertísimo. Vale. Muy buena. Y le tenemos. Vamos a pillarle. ¿Quién eres? Soy tu salvación. Vamos para allá. A ver. Yo creo que por ahí puedo salir, ¿no? No hay soldados. Espero que no haya soldados, porque si no... Estamos muy, muy jodidos. Vale. No, no hay soldados. Perfecto. Deja tu uno con el suelo. Ah, vale. Te lo tengo que dejar aquí en plan... Vale. Perfecto. Pues ya está. Hablamos con el sirviente de Hotfresh. Venga, pero levántate, ¿no? O te vas a quedar ahí. Gracias. ¿Te ha mandado Otefresh? No. Debo encontrarle. Me ayudará a buscar al cocodrilo. ¿Me ayudarás? Otefresh llevó un barco mercante al lago Moeris. Tiene una gran estatua. Y lleva nuestro símbolo. Los mercenarios del cocodrilo lo están buscando. Debo darme prisa. Tú ponte a salvo. Cuídate. Vale. Pues ahora tenemos que encontrar a Hotfresh, al confidente y reunirme con él. Vale. Pero, chicos, eso va a ser en el próximo capítulo. Sé que está cerca, pero no quiero continuar. No creo que sea muy largo el vídeo. Así que nada, espero que os haya encantado el vídeo. Si es así, manita arriba, like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.